Bienvenidos al canal donde te informamos lo último en noticias de Estados Unidos del mundo. El administrador de Biden daña a los estudiantes. Amigos como lo oyen, un grupo de vigilancia conservador, la American Accountability Foundation, ha publicado un informe que acusa a la administración de Biden de perjudicar a los estudiantes trabajadores, minoritarios y desfavorecidos al armar el proceso de ayuda federal para estudiantes y apuntar a las escuelas comerciales con fines de lucro. Según la AAF, el Departamento de Educación está trabajando con una red de figuras de izquierda y fiscales generales estatales demócratas para llevar a cabo una cacería de brujas contra las universidades profesionales. El informe se basa en investigaciones y documentos obtenidos mediante solicitudes de registros públicos y afirma que las acciones del Departamento de Educación de Biden han armado el departamento y el proceso de ayuda estudiantil con fines políticos. Según la AAF, la administración está sesgando su enfoque para obligar a los estudiantes a elegir colegios y universidades estatales o privados tradicionales, incluso cuando esos pueden no ser los más adecuados para ellos. La AAF argumenta que este enfoque está perjudicando a los estudiantes trabajadores, minoritarios y desfavorecidos al dificultarles el acceso a programas educativos que les permitan mejorar su calidad de vida. En cambio, la administración de Biden parece estar persiguiendo una agenda política al procesar a sus vendectas contra las universidades profesionales. Es importante destacar que estos argumentos no son unánimes y que hay expertos en educación que tienen opiniones diferentes. Sin embargo, el informe de la AAF pone de relieve la necesidad de seguir debatiendo cómo deben orientarse las políticas educativas en beneficio de los estudiantes y la sociedad en general. Amigos, Richard Cordray, exdirector de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y Fiscal General de Ohio, está siendo acusado de politizar el Departamento de Educación y hacer lo mismo que hizo en el CFPB bajo la administración de Obama. El presidente de la AAF, Tom Jones, expresó su preocupación en una entrevista con Fox News de Gero, diciendo que Cordray está tratando de obligar a los estudiantes a elegir universidades estatales o privadas tradicionales, en lugar de escuelas profesionales o vocacionales, incluso si eso significa bloquear oportunidades para los estadounidenses de clase trabajadora que más se benefician de estas instituciones. Patriotas, esta situación es preocupante porque las universidades profesionales y vocacionales a menudo brindan oportunidades para que los estudiantes de clase trabajadora tengan acceso a educación de alta calidad y oportunidades laborales valiosas. Al enfocarse en las universidades estatales y privadas tradicionales, la administración podría estar limitando las opciones de los estudiantes y privándolos de oportunidades educativas valiosas. Administración de Obama Esta acusación se debe a que, desde que asumió el cargo de secretario de Educación bajo la administración de Biden, Cordray ha estado tomando medidas para aumentar la supervisión y regulación de las universidades con fines de lucro, que según él, han engañado a los estudiantes y les han dejado en una situación financiera precaria. Compañeros, como se nos informa, una de las principales preocupaciones de Cordray y del Departamento de Educación de Biden es garantizar que los estudiantes obtengan una educación de calidad que les permita obtener un trabajo bien remunerado y pagar sus préstamos estudiantiles. Las universidades con fines de lucro a menudo prometen a los estudiantes una educación de alta calidad y empleos bien remunerados, pero en realidad, muchos de estos estudiantes terminan con una deuda significativa y sin trabajo. Sin embargo, las universidades con fines de lucro no son las únicas que están siendo examinadas. También se están examinando las escuelas técnicas y los programas vocacionales que a menudo atraen a estudiantes trabajadores, minoritarios y desfavorecidos. El objetivo de estas revisiones es garantizar que los estudiantes obtengan la capacitación y las habilidades necesarias para obtener un empleo bien remunerado y mejorar su calidad de vida. Es cierto que algunas de las medidas tomadas por el Departamento de Educación de Biden pueden tener implicaciones negativas para las universidades, especialmente las universidades con fines de lucro. Estas instituciones pueden enfrentar mayores regulaciones y supervisión, lo que podría afectar su rentabilidad y capacidad para ofrecer programas educativos. Además, si el Departamento de Educación recomienda que los estudiantes eviten estas instituciones, podrían enfrentar una disminución en la matrícula y los ingresos. Sin embargo, también es importante reconocer que muchas de estas universidades con fines de lucro han sido objeto de críticas por sus prácticas de marketing engañosas y sus altas tasas de abandono y endeudamiento estudiantil. Por lo tanto, algunas de las medidas tomadas por el Departamento de Educación de Biden pueden ser necesarias para proteger a los estudiantes y garantizar que reciban una educación de calidad que les permita obtener un trabajo bien remunerado. El texto presenta un informe de la AAF que acusa al director de la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes del Departamento de Educación, CORDRA, de haber transformado esta oficina en una tienda partidista que persigue una caza de brujas contra la industria y busca obligar a los estudiantes y padres a asistir a colegios y universidades tradicionales atendidos y, dirigidos por sus amigos de izquierda, incluso si eso significa negar opciones a los estudiantes. Amigos, las implicaciones negativas para las universidades podrían ser significativas si estas acusaciones fueran ciertas y se llevaran a cabo políticas que limiten las opciones de los estudiantes. Si se obliga a los estudiantes y padres a asistir exclusivamente a las universidades tradicionales, esto podría tener un impacto negativo en la competencia y la innovación en el mercado educativo, y limitar la diversidad de opciones educativas disponibles para los estudiantes. Además, esto podría conducir a una disminución en la calidad de la educación, ya que las universidades tendrían menos incentivos para mejorar y mantenerse al día con los avances en la educación. Además, si el Departamento de Educación no cumple con su responsabilidad de supervisar y regular adecuadamente las universidades, esto podría permitir que las instituciones de educación superior actúen sin responsabilidad y perjudiquen a los estudiantes. Esto podría dar lugar a malas prácticas en las universidades, como el aumento de las tasas de matrícula sin una mejora correspondiente en la calidad de la educación, la reducción de la transparencia y la rendición de cuentas, y la discriminación en la admisión y el tratamiento de los estudiantes. En conclusión, si las acusaciones contra CORDRA y la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes del Departamento de Educación son ciertas, y se implementan políticas que limitan las opciones de los estudiantes, las implicaciones negativas para las universidades podrían ser significativas, incluyendo una disminución en la calidad de la educación, una disminución en la competencia e innovación en el mercado educativo, y un aumento de las malas prácticas en las universidades. Es importante que las autoridades correspondientes tomen medidas para mejorar la supervisión y regulación de las universidades y garantizar que se respeten los derechos y oportunidades de los estudiantes. Y dime tú qué opinas. Es hora de que nos despidamos pero tenemos la firme convicción de que nuestra democracia está más viva que nunca. Como republicanos, sabemos que la libertad, la igualdad y la justicia son valores que deben estar presentes en cada decisión política que tomemos. Y que viva Trump Presidente 2024. Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y estar al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. Gracias por ver el video.